¡Ven a la mañana conmigo! Y eres un niño, y eres a Dios, y eres un cargariz, y eres una estrella, y eres una brilla, y lo sabes conmigo. . ¡Ven a la mañana conmigo yay, y eres uno de mis notas, y eres una estrella, y eres una estrella, y eres una estrella, y eres una estrella, y eres una estrella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!